Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Bueno, estamos aquí en el programa Tu Salud Cuenta y hoy tenemos un invitado muy especial que es Pedro Rodríguez. Bueno, Pedro es enfermero y también tiene muchas otras especialidades, la acupuntura, el yoga, es decir, es una persona con una formación muy amplia. Es director ahora mismo de la Red MediIntegra para la Difusión de Salud y Medicina Integrativa y es especialista en salud crónica en la Clínica HUME de Alicante. Y aparte, bueno, es vocal de SESI. Es uno de nuestros vocales de la Asociación Española de Salud y Medicina Integrativa. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Alejandra. Muchísimas gracias por recibirte. Bueno, como el programa es Medicina Integrativa y Psicoanálisis, hoy vamos a hablar de Medicina Integrativa y nos acompaña Pedro y le voy a preguntar, como normalmente hacemos con los invitados, ¿cuál es su visión o cuál es su concepto de Medicina Integrativa? ¿Desde dónde trabaja en la Medicina Integrativa? Adelante, Pedro. Pues, para mí la Medicina Integrativa va más allá de la aplicación o la combinación de la medicina convencional y las terapias no convencionales, sino encontrar, unir el gran paradigma que une disciplinas aparentemente sin relación alguna, pero que muchas veces responden a un nexo, ¿no? Tienen un nexo, como puede ser la reflexión podal, el yoga, las escuelas cadenistas, la miopatía y las flores de Bach. Todo responde a un patrón de ondas, a un patrón de frecuencias, desde lo más físico a lo más energético. Y eso, combinado, Medicina China, Osteopatía, Kinesiología, existe una especie de diferencia que se queda en el campo semántico, como puede ser la kinesología, la osteopatía y la medicina china, pero que si se mira más allá del velo, como decía uno de mis maestros, se puede ver que existe como un gran nexo, una gran combinación que lo explica todo. Muy bien. Y dentro de este nuevo paradigma que es la Medicina Integrativa, más allá de las técnicas que pueda englobar, que también es otra manera de pensar la medicina, ¿qué papel puede jugar la Enfermería Integrativa? Yo sé que, digo, para mí, desde mi punto de vista, la enfermería es crucial también en medicina convencional. Pero aquí, dado que es tan relevante volver hacia la transformación de los estilos de vida, hacia los cuidados, digamos, sustituir a veces los cuidados por los fármacos, ¿no? Muchas veces que no son necesarios. Me parece que el papel de la enfermería es un papel central, ¿no? Además que es como el organizador a veces, ¿no?, de todo el sistema de aproximación al paciente. Te pregunto, ¿qué piensas tú del papel de la enfermería en Medicina Integrativa? Enfermería es un eje vertebrador, pero además en su momento es el origen de todo el principio de cuidados. Una de las cosas que nos diferencia de los animales o que estaban en nuestros orígenes fue la capacidad de cuidar. Hoy observamos a una relación entre una madre y su cría, lo primero que hace es cuidar. No tiene capacidad de diagnóstico ni tiene la capacidad de darle una piretal. Es decir, nuestros orígenes están en los cuidados. A lo mejor es una percepción mía muy egoísta, ¿no?, como representación de la enfermería. Así que es verdad que no teníamos. La medicina se genera bajo ensayo y error, bajo una situación empírica, hasta que se llega a convertir en una ciencia. Pero mientras que se genera todo eso, es la mujer, por ejemplo, la que se queda en la cueva cuidando. Cuidando no solamente a sus bebés, sino también a las personas mayores, a los cazadores que se lesionan, a las personas que no tienen autonomía en el cuidado. Es el principio de todo. Y es curioso, porque es el principio y también será el futuro. Los estudios más importantes que se están haciendo respecto al tema de la inteligencia artificial, la domotización, la robótica, provocada por Business Insiders, prevén que el 60-70% de las profesiones van a desaparecer. Sin embargo, existe un 0,4% de las profesiones que están basadas en la terapéutica, en los cuidados, que no van a tener capacidad para poder ser adoptadas por la tecnología. De tal manera que al final lo que nos quedará era cuidar. Es decir, la inteligencia artificial va a tener una capacidad de aprendizaje continuo, pero no va a tener la capacidad de tener la empatía ni de estudiar el inconsciente como lo puede hacer un ser humano. Por lo tanto, tanto los orígenes como el futuro se encuentran los cuidados en eso. Enfermería es líder. Sí, los psicoanalistas y los enfermeros podemos estar tranquilos que vamos a tener mucho trabajo en los próximos siglos, yo creo. Bien, bueno, una de tus disciplinas fundamentales es el yoga, en el que eres experto y trabajas mucho también en formación, no solamente, y el yoga terapéutico concretamente, es decir, el yoga que busca mejorar la salud. Y yo quería preguntarte, bueno, primero así como en general un poquito, qué papel podría jugar el yoga en un plan terapéutico global en un paciente de medicina integrativa y luego en qué patologías tú crees que podría ser más interesante la implementación de yoga como parte del plan terapéutico. El yoga es una disciplina vasta, vasta en sus dimensiones, que precisa de muchos años. Yo hay gente que se sorprende cuando les digo que el yoga podría estudiarse en el tiempo que se estudia medicina y posiblemente se nos quedara corto. Claro, cuando yo digo esto la gente dice, oye, pues para hacer cuatro posturas no es sentido. Pero es que el yoga del siglo XX y del siglo XXI ha sido desmitificado y tiene una conexión actual con el mundo del fitness que lo desvirtúa bastante. El yoga no es solamente la práctica o la aplicación de una postura, sino la aplicación de sistemas de respiración, de sistemas distintos. Existen decenas, decenas y no sé si exageraría si digo cientos de técnicas de meditación que nos permiten poder llevar a cabo una unión del cuerpo-mente y espíritu. Entonces, sí, de alguna manera decimos, deberíamos revertir la pregunta. No para qué enfermedades sirven el yoga, es para qué enfermedades no sirven el yoga. Y la respuesta sería para ninguna. Sirve para todo. Porque si uno puede hacer una postura, podríamos decir que puede, quien no tiene capacidad de respirar. Entonces, todo el mundo tiene capacidad de respirar, todo el mundo tiene capacidad de estudiar su pensamiento. Y la postura, que es lo que tanto se ha magnificado en esta época de las redes sociales, simplemente es una pequeña proporción que servía al yogui para poder estar en un estado más tranquilo, para poder hacer un estado meditativo. Entonces, fíjate, lo menos importante se ha convertido en lo más importante. Bueno, es ese afán de simplificar, de simplificarlo todo para hacerlo, ¿no? Para que parezca más sencillo cuando en realidad te estás cargando la esencia de la cuestión, ¿no? Sí, sí. Y también es cierto que es muy útil a la hora de afrontar las patologías que se relacionan con el estrés, que si no son todas las patologías crónicas, ¿no? Hemos hablado alguna vez de esta cuestión. Sí, el tema de las técnicas de meditación, de postura, de respiración, lo que van a hacer es una sinergia para, por ejemplo, a través de un mantra, ¿no? El mantra es la forma en la cual se ritualiza, fuera de aspectos esotéricos, una serie de cantos, ¿no? Estos cantos, por ejemplo, hoy en día se están haciendo estudios científicos sobre neurominefulness que son maravillosos. El canto tiene, dependiendo de cómo se lleva a cabo, tiene diferentes objetivos. Puede tener la capacidad incluso de movilizar la glotis para, a partir de ahí, llevar a cabo una movilización de la fascia del cuello conectada con la visceral, de movilizar la bóveda del paladar para que lleve a cabo percusiones sobre el cráneo y, de alguna manera, movilizar también aspectos osteopáticos del cráneo, hasta la movilización del diafragma o respiraciones que permiten una regulación biológica de las glándulas adrenales, por ejemplo. De tal manera que, cuando hablamos de la tecnología implícita del cuerpo humano, es como que en nuestro cuerpo tenemos un teclado que, si sabemos cómo teclear, podemos establecer un lenguaje maravilloso. Todo esto de hablar me recuerda que no solamente la medicina integrativa integra una serie de técnicas, sino que cada una de las técnicas que se incluyen en ella es también integradora per se, ¿no? Y, bueno, lo que decías, ¿no? Que cada elemento del cuerpo tiene una sutil influencia cuando lo tocamos o cuando tocamos esa tecla, sobre todo el teclado, ¿no? Sobre todo los demás elementos. Me parece muy interesante esta cuestión que planteas, ¿no? Con las interrelaciones. Y la fascia es un elemento de interrelación súper interesante. Bueno, otro día te tenemos que traer al programa que nos hables de la fascia también, porque me parece fascinante, ¿no? Todo lo que, cómo se puede influir, ¿no? Desde ahí, desde esa superficie en las interrelaciones entre los órganos, ¿no? Como nos acabas de... La fascia es posiblemente la pieza clave que faltaba para entender al menos todas las terapias no convencionales y muchas de las convencionales también va a permitir la fascia. Yo la carrera la estudié en cinco minutos. Yo no sé tú, pero era como... Es ese tejido de colágeno que recurre el músculo. Pero ya está cambiando el tema. Totalmente, totalmente, sí, sí. Sí, porque es importantísimo la comunicación, ¿no? Entre los distintos órganos, que yo creo que es el elemento de comunicación que es fundamental para entender, ¿no? Todo el organismo, el ser humano, el enfermar y el sanar, ¿no? La salud también se puede entender desde ahí. Bueno, Pedro, pues ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias por haber accedido a venir al programa. Te volveremos a traer para hablar de otros temas. Y quería que finalizaras tú con alguna frase, alguna reflexión que nos quieras dejar antes de cerrar. Hay decenas, cientos, miles de frases de seres humanos, no de millones de seres humanos que nos han antecedido con sus experiencias y con... Hay una que a mí particularmente me viene ahora, que es el epitafio de Sequilos, del siglo I a.C. Es un epitafio que aparece en la lápida, que Sequilos, un guerrero, deja a su mujer en una forma de cántico. Y es maravilloso. Está, de hecho, hay una representación hecha por un cantante, por un músico, que es preciosa, ¿no? Y el epitafio inicia así, mientras vivas, brilla. Muy bonito. Muy poético. Hemos tenido un final poético. La poesía también tiene que estar presente en la medicina y en la salud, por supuesto. Por supuesto. Bueno, Pedro también escribe, por cierto. Bueno, Pedro, pues un abrazo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir contigo. Nos vemos en el próximo programa de Tu Salud Cuenta. Gracias a ti, Alejandra. No, gracias. Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 91-758-1940. Esto es publicidad. Conferencia de psicoanálisis. Con psicoanalistas de Grupo Cero. Te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él. En Grupo Cero Televisión. www.grupocero.org Nadie está en la casa. Si no te encuentro el mío,